Hablamos de poner algo de ayuda a los planificados de este terremotor en Chile. Queremos una palabra de usted que se sintió de recibir esta ayuda de la Marte del Templo de Foconchán y de que de otra forma nos pueda ayudar o darle una agradecimiento. Bueno, es tremendamente importante haber estado por segunda vez en este templo. La verdad es que reconforta, reconforta al corazón y al alma. Quiero que cuenten con este gobernador para que este templo se dé a conocer a la comunidad. Porque es tremendamente importante que nuestros ciudadanos, la gente de la provincia, sepa que hay algo tan bueno, algo que significa mucho, algo que ayuda mucho a sanar los corazones, el alma. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad de agradecerle la ayuda que ustedes han dado por segunda vez. Porque la primera vez estuvimos en este templo orando por nuestras familias, por los chilenos, que estuvieron más afectados en este terremotor. Y eso se agradece en el alma. Lo dije ese día. Ustedes nos llevan ventaja en una cultura por muchos años. Uno tiene que aprender mucho de ustedes. Pero este agradecimiento que les doy hoy día es por los materiales y las carpas y todo lo que nos ayuda mucho a que nuestra gente, que hoy día está pasando frío y no tiene dónde estar, puedan, digamos, ocupar esto de la mejor manera. Tengan la confianza, tengan la claridad que esto va a llegar a la gente que más lo necesita. Agradecerle de todo corazón, como gobernador y como ciudadano, porque estas cosas no ocurren todos los días. Y no nos encontramos todos los días con personas con un corazón tan grande como ustedes. Un abrazo, ¿cierto? Por siempre y cuenten con nosotros para todo lo que ustedes quieran emprender en nuestra provincia. ¡Gracias!